La Semana de los Grandes Misterios 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 Bendito el que viene en nombre del Señor Vayan a la ciudad, a casa de Marcos Y decidle que el Maestro le manda decir En tu casa quiero comer la Pascua con mis discípulos Así haremos La Paz sea con vosotros He deseado tanto celebrar esta Pascua con ustedes Quería hacerlo una vez más antes de sufrir Mi hora ha llegado Y lo que ocurra esta noche Está en manos del Padre Cuya voluntad He venido a cumplir Ya no volveré a comer más con ustedes Hasta que lo hagáis En el reino que mi Padre tiene preparado Para cuando haya cumplido aquello Por lo cual me ha enviado a este mundo Voy a lavar vuestros pies Simón Pedro Descálzate No Maestro A mí jamás Si no te los lavaré No tendrás parte conmigo En ese caso No solo los pies Sino hasta la cabeza Todo aquel que sea lavado Está limpio Pero no todos están igual No solo los pies No solo los pies No solo los pies Gracias por ver el video. 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 ¿Soy yo, Rabí? ¿Y qué nos has dado? ¿Soy? ¿Soy yo, Rabí? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Tomad y comed? Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bebed de este cáliz. Esta es mi sangre que será derramada para remisión de los pecados. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! A memoria mía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Todos se escandalizarán, porque así está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Aunque todos se escandalicen, sin embargo, yo jamás. En verdad te digo, Simón Pedro, que esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Padre, llegó la hora, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique. Ruego por cuantos crean en ti, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, y el mundo crea que me has enviado. Después de la cena, Jesucristo se dirigió al huerto de Gesemaní para orar. Pues era un lugar solitario, y para probar que no huía de la muerte, sino que la deseaba. Pues aquel sitio era conocido de Judas, y de esta manera dar principio a su pasión redentora y manifestar su misericordia. Adán nos perdió en un jardín, y en un jardín o huerto nos salvará Jesucristo. Adán nos perdió en un jardín de delicias, y en un jardín de dolor empezará Jesucristo la redención del mundo. Adán salió del paraíso terrenal, llevando la muerte para él y toda su descendencia. Y Jesucristo salió del huerto de los olivos para darnos a todos la vida. El huerto de Gesemaní es uno de los lugares más santos de la tierra, testigo mudo de la pasión espiritual de Jesucristo. Los discípulos aquella noche, al entrar en el huerto, vieron el rostro de su maestro sombreado por una gran tristeza, que nos la declara el Evangelio con estas palabras. Comenzó a entristecerse, sintió tedio, angustia, tristeza, sudor, sangre. Jesucristo era también hombre, y como hombre sufre ante el peligro. Él había hablado de su pasión con gran serenidad, predeciendo los grandes tormentos y males que había de sufrir. Pero al hallarse solo en el huerto, el temor, el tedio, el disgusto y el abatimiento, se apoderaron de un golpe sobre su alma. A Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos que había hecho confidentes de su poder en la resurrección de la hija de Jairo, luego confidentes de su gloria en el tabor, los eligió para ser también secretos confidentes de sus penas y reconozcan que Él era Dios, tanto en las horas de gloria como en las horas aquellas de su pasión y abatimiento. Y así, como desahogándose con ellos, se les acerca y les dice, Mi alma está triste hasta la muerte. No lo toquen con el suelo, después o después. Vigilad aquí, mientras yo voy a orar. Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Simón, ¿duermes, Simón Pedro? ¿No has podido velar una hora conmigo? Amén. Amén. Soy mensajero del Padre para confortar su carne en agonía. Mientras la humanidad duerme, el Padre vela y has sentido la soledad de tu alma y el sudor de tu frente mojando la tierra de Gesemaní. Venza tu espíritu la angustia de la muerte y la pesadumbre de los pecados del mundo. Los ángeles pregonamos la victoria de quien siendo Dios ha querido padecer por el hombre. Dormid, dormid y descansad. Mirad, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levantaos, pues ya se acerca el que me ha de entregar. Salve, Maestro. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Apresadle! ¡Ese es! ¡Atrás todos! ¡Basta, Simón Pedro! ¡Nadie tocará a mi Señor! ¡Basta, Simón Pedro! ¡Guarda tu acero, guarda tu acero, porque todo lo que tomare la espada, la espada morirá! Esta es la hora y el poder de las tinieblas. Sufrimiento de Jesucristo ante Anás y Caifás. No puede dudarse que en el trayecto del huerto de los Olivos a la casa de Caifás, Jesucristo, cargado de cadenas, sufriese mil ultrajes e insultos. Entonces la guardia romana, el tribuno y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice en aquel año. Anás era hombre astuto e intrigante, quien al parecer, después de un cambio breve en impresiones, remitió a Jesús atado como estaba a la casa de Caifás. Empieza el proceso religioso. Jesús es llevado a los tribunales. La gran asamblea de Israel es presidida por Caifás. Este era sumo pontífice aquel año, hombre sagaz y malvado, que personifica el odio y la mala fe contra Cristo y en quien domina la pasión y la parcialidad más irritante, pues antes de juzgarle y oírle, deliberaron matarle porque hacía muchos milagros y tuvieron consejo para quitarle la vida. Él fue el que compró la traición alegándose de ver al traidor y convenir con él el darle dinero. Caifás, la asamblea del pueblo de Israel. Los pecadores del mundo se sientan en tribunal para juzgar ahora a Jesús, pero no tardarán en cambiarse los papeles y pronto ellos y nosotros seremos juzgados por él. Arrojaste a los mercaderes del templo, embaucaste a la gente con milagrerías, escamoteaste la autoridad santa de los doctores de Israel, ¡Responde! ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Cuál es tu doctrina? Yo nunca hablé en secreto. ¿Por qué me preguntas? Interroga a los que me han oído. Ellos te dirán lo que les he dicho. Así respondes al poderoso Anás. Si hablé mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Qué alegas a lo que testifican los acusadores? Te conjuro por el Dios vivo. Si eres, di tú si eres el Hijo de Dios, el Mesías. Tú lo has dicho. Un día veréis venir al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, sobre las nubes del cielo. ¡Rasgad conmigo las vestiduras! ¿Acabáis de oír la blasfemia? ¿Qué os parece? ¡Reos de muerte! 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 Gracias. Gracias. ¿Uno de los discípulos del Nazareno? Yo no sé de qué me estás hablando. Mientes. Yo te vi en el huerto. Además, heriste a uno de los siervos del Pontífice en la oreja. Yo no conozco a ese hombre. Tu acento te delata una legua. Se ve que eres galileo. Tú ibas con Jesús. No, no, no. Yo no era. Jesucristo es llevado ante Pilato, que era gobernador romano, modelo de jueces débiles. Le animaba el deseo de justicia. Sabe que acusan a Jesús por envidia y cerciorado de que es inocente hasta quería salvarlo. Pero le acorralan, le amenazan que dejará de ser amigo del César si no lo deja crucificar. Y por temor a perder su puesto y también por compracerles, al fin cede. Y aunque en sí no parece malvado, sí es débil y cobarde, dejando que Jesús sea sacrificado. Jesús es llevado del Sanedrín al pretorio para comenzar el proceso civil de nuestro Señor. Llegada la mañana tuvieron consejo los pontífices y los ancianos del pueblo para darle muerte y atado le llevaron y entregaron a Pilatos, que era el gobernador. Poncio Milano, procurador del César Fiberio. Sabe, el Sanedrín que trae, pide que Roma condene a este hombre. Tomadlo vosotros, juzgadle según vuestra ley. Sabes que no tenemos potestad para condenarle a muertos. ¿Qué acusaciones traes con esta de este hombre? Levanta al pueblo, prohíbe pagar los impuestos al César y dice ser el Mesías, el Rey. Salir atrás a pedirle el cuerpo de eso. Tengo que ir con ustedes. ¿Tú eres José de la César? Sí. El que lo recoge de la cruz. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Luego, ¿tú eres Rey? Tú lo has dicho. Soy Rey. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¡Bah! La verdad. Oídme. No encuentro en él delito alguno. ¡El Galileo es culpable! ¿Decid que es Galileo? Entonces toca al tetrarca de Galilea juzgarle. ¡Llevadlo a Herodes! Deseoso Pilato de salvar a Jesús tomó el partido de enviarlo a Herodes. Herodes al ver a Jesús se alegró mucho, pues desde largo tiempo estaba deseando verle porque se oía de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le preguntó sobre bastantes cosas, pero él no le respondió nada. Los pontífices y los escribás le estaban acusando insistentemente. Herodes le despreció con todos sus soldados y burlándose de él, le vistió con una vestidura blanca y lo remitió a Pilato. Jesús no responde palabra al rey adúltero y homicida, que sólo por curiosidad quiere ver un milagro. Mas aquella vestidura blanca que se le puso en señal de desprecio y de burla, lejos de ser indicio de locura, era la señal de la inocencia, de la pureza, de la inmortalidad y de la gloria de Jesucristo. Más. Más. En mi tierra florecen los profetas como cardos silvestres. Antes Juan, ahora tú. ¿O sois él mismo? No respondes a Herodes el tetrarca. Escucha, ¿puedo liberarte o degollarte como al bautista? Repite ante mí alguno de tus prodigios y serás salvo. No conviertes el agua en vino, multiplicas los panes y ahuyentas a los espíritus. Callas y tú eres un profeta. Y tú eres el rey de los judíos, mi rival. Disfrazadlo de rey con esta túnica y decidle al procurador romano que el rey Herodes no juzga necio. Solo lupa que el rey Herodes no juzga necio. Lero de rey Herodes Solo el rey Herodes no juzga necio. No olviden esto. Otra vez someten a mi decisión La vida de este extraño, de este desconocido, ante el pretorio un turbioleaje se agita a mis pies, pidiendo sangre, pidiendo motín. Sí, he de buscar una fórmula, una fórmula lo solucionará todo. Centurión, ¿no es costumbre por la Pascua soltar a uno de los presos? Así es, manda que suban de las mazmorras a Barrabás, el asesino. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Y qué haré entonces con Jesús? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Poncio, escúchame aviso. Nada hagas tú contra este justo. He padecido mucho ensueños por su causa y sé que es inocente. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Callad! ¡Crucificaré a este hombre después de azotarlo! ¡Verdugo! ¡Que se cumpla mi orden! ¡Desnudarle! ¡Atadle a la columna! ¡Ustedes, ponen conmigo! ¡Brandeo al traje! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sanpe la piel! ¡Corra la sangre! Lamentame la banqueta Salve rey de los judíos Salve rey de los judíos No hay rey sin cetro real Es aquí un magnífico cetro Esta caña será su cetro real Salve rey de los judíos Tampoco hay un rey sin su manto real Esta capa le servirá de manto real Salve rey de los judíos Falta un detalle No hay rey sin corona Iré a buscar una Le ceñiremos esta de zarza Que sigue ceñirá Salve rey de los judíos Salve rey de los judíos Salve rey de los judíos Basta Traedle Que le vea la plebe Acaso así Desfigurado y sangriento Conmueva al populayo He ahí al hombre He ahí a vuestro rey No tenemos más rey que el César Si sueltas a este Vas en contra del César Te atreves a nombrarme al César No es vana la amenaza Si suelto a este Que se titula rey El César puede acusarme de alta traición Y todo Por un triste judío Que ni siquiera conozco Todo aquel que se hace rey Va en contra del César Me cuesta de verdad Pero no daré la orden Que me marca el centurión Yo te condeno Irás A la cruz Lavo mis manos En señal De que soy inocente De la muerte De este justo Caiga su sangre sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Ley de los judíos Raspasto a Jesús el Nazareno Rey de los judíos Condenado a muerte en la muerte Jesús el Nazareno Rey de los judíos Jesús el Nazareno Rey de los judíos Jesús el Nazareno Rey de los judíos Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Ungí tus cabellos con mi perfume y lavé tus pies con mis lágrimas, Señor. Son lágrimas de una mujer de Magdala que no dejará nunca de batir palma, ramos de olivos y aleluya. Oh, Señor, sólo tu cruz, Señor, sólo tu cruz y el ronco son de la trompeta, te han hecho caer de blusa, Señor. ¿Has oído? ¿Has oído, Señor, un sollozo? Es de tu madre, Señor. Ahí, en un rincón de la callejuela, tu madre llora con el corazón partido y el alma traspasada de tanta pena y de tanto dolor, Señor. ¡Marcha! ¡Canturión! Este hombre va sin resuelos. No llega a la viva al monte de la calavera. Ha de llegar. Le quisemos a uno que le ayude. Soy Simón de Cilinero. Vengo de alarme cercado. Tienes ancha, papá. ¡Sarga tú con este! ¡Es que yo! ¡Es que te nomás soy otero! ¡En marcha! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Madre! ¡Hijo! 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 El que quiera seguir en por debil, tome su cruz. ¡Sígame! ¡Bienaventurado tú, Simón Sirineo! ¡Dejadme! ¡Dejadme, soldados! ¡Que seque el sudor y la sangre del Maestro! ¡Aparta! ¡Aparta, te digo! ¡No! ¡No! ¡Deneo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué prodigio obrado al Mesías! ¡Señor! ¡Bendito sea tu santo poder! ¡Se ha grabado tu santa paz en mi paño! ¡Señor! ¡Una vez curaste mi cuerpo en Caparnaúm! ¡Porque toqué la orla de tu vestido! ¡Señor! ¡Oh, Señor! ¡Dame la gloria desde siempre tu rostro! ¡Oh! 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 ¡Marcha! ¡Hijo de David! ¡Otra vez derribado en tierra! ¡Maltratado y afligido! ¡Como cordera llevada al matadero! ¡Varón de dolores! ¡No había en ti maldad ni mentira en tu boca! ¡Pero a nadie! ¡Nadie defendió tu causa! ¡Hijas de Jerusalén! ¡No lloréis por mí! ¡Llorad por vosotras! ¡Y por vuestros hijos! ¡Porque si esto se hace con el leño verde! ¡Porque si esto se hace con el leño verde! ¡¿Qué nos hará con el seco? ¡Marcha! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Yo me voy a llevar! Yo creo que el procurador de Roma se va a dar cumplimiento de la sentencia. ¡Dejadlo a tu niño! ¡Dejadlo a los reos! ¡Dejadlo a tu niño! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Y tú eres Cristo! ¡Venga ya! ¡Y tú eres Cristo! ¡Y Rey! ¡Te habla Jefas! ¡Tu compañero de cruz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está tu poder? ¡Pero dónde está el que no puede salvarte y no puede salvarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di más! ¡Búrdate conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás! ¿Por qué blasfemas? Tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, ni siquiera temes a Dios y muestras el arrepentimiento de tu maldad, con nosotros hace justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras. Pero éste, nada malo hizo. Él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dame a tu madre, Señor, para que sea madre de todos. ¡Qué gloria santa has podrido darnos! Vosotros, los que pasáis por el camino, verá, verá si hay dolor semejante a mi dolor. Dejad que mi hijo sea solo de mis lágrimas. Rogad por mí, por la muerte de mi hijo. Hijo, hijo, hijo. Hijo, hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed. Señor, Señor, todo está consumado. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Dios mío, ¡Gracias! ¡Centurión! Departe de Concio Pilato que nos entregues el cuerpo de Jesús de Nazaret. Bueno, queda autorizado. Para envolver el cuerpo del Maestro. Vamos a colocarla, hermana. Va a poner el cuerpo del Maestro. ¡Gracias! 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 Otra vez, mi hijo. Estás conmigo, como en Belén. Pero no, nada es igual. Has cambiado de tantas manos, hijo. Me has sufrido mucho. Ay, Jesús, por favor. Hijo, hijo mío. Hijo. Otra vez en mi brazo. Como si estuviera... Como si fuera en Belén. Hijo. Hijo mío. Hijo. Hijo. ¡Gracias! Tocas de aparaturas. ¡Gracias! Hijo. ¡Gracias! No,no. Tocas de aparaturas. F Última... tiete,刻ias! Otros de plena aparaturas. Salaamente,es Sí, démonos prisa Sí, sí, vamos, vamos Caminemos un poquito más deprisa Pero María, el sepulcro estará cerrado ¿Quién nos correrá la piedra? No sé, alguien la correrá Mirad, hermanas Está abierto el sepulcro Dios provee Como abierto Y el maestro Mirad, hermanas Mirad lo que he encontrado aquí Es la sábana que envolvía el cuerpo del maestro Si yo no me volví aquí al maestro ¿Dónde está el maestro? No lo sé Si yo no me volví en esta sábana Mujer ¿Por qué llora? Lloro Lloro porque se ha llevado el cuerpo del maestro Y yo venía a embalsamarlo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí Ha resucitado ¿Cómo? Acordado De lo que dijo Cuando todavía estaba en Galilea El hijo del hombre Debe ser entregado En manos de los pecadores Ser crucificado Y resucitar Al tercer guía Pero yo venía a embalsamar el cuerpo del maestro Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Lloro porque se ha llevado el cuerpo del maestro Y yo venía a embalsamarlo Mira Si tú te lo llevaste Buen hombre Dímelo Dime dónde tú lo pusiste Mira Yo iré allí a buscarlo Donde tú me digas María ¡Maestro! 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 Suéltame Pues aún no he vuelto a donde mi padre Anda a decirle a mis hermanos Que subo donde está mi padre Vuestro padre Que subo donde está mi Dios Vuestro Dios Felices los que creen sin haber visto He visto al Señor Hermana He visto al Señor He visto al Señor Hermana He visto al Señor He visto al Señor Vamos ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!